Con 177.395 hectáreas, el Parque Nacional Cumbres de Monterrey es un área natural protegida que brinda a la metrópoli y región montana servicios ambientales como filtración del aire, captura de agua y protección ante fenómenos hidrometeorológicos. El encargado de la dirección del parque, Edgardo Sadot Ortiz Hernández, señaló que al conservarlo en buen estado, este ayuda a minorar los impactos de fenómenos meteorológicos. Otro papel importante radica en que es el hábitat de varias especies vegetales y animales en peligro de extinción, como el oso negro, la cotorra serrana oriental y el jaguar, teniendo una gran diversidad de aves, insectos y una gran variedad de mariposas monarca e infinidad de especies herbáceas. El Parque Nacional Cumbres de Monterrey es de gran importancia por ser el suministro de más del 70% del agua de la zona metropolitana de Monterrey. Con información e imágenes de Plácido Meléndez Rodríguez, corresponsal en Monterrey, Notimex.